El suspendido fiscal Emiliano Arias dejó caer una verdadera bomba en la Fiscalía. Antes de declarar por el caso penal en su contra, presentó una acusación que afecta a quien lo denuncia, al fiscal Sergio Moya. Se trata de un mail en el que su subalterno, ex colaborador y amigo, habría asesorado a los carabineros indagados en el caso de Operación Huracán. Muy tranquilo, muy tranquilo. Todo el procedimiento ha sido ilegal, así que no nos sorprende nada. Finalmente Emiliano Arias, suspendido de sus funciones mientras es investigado administrativo y penalmente por supuestas irregularidades, llegaba esta mañana como imputado a prestar declaración por la causa en su contra. A fines de abril se desató la pugna más grave de los últimos años en el Ministerio Público. Sergio Moya denunciaba a su superior por obstrucción a la investigación, violación de secreto y tráfico de influencias. El enfrentamiento de Moya y Arias es la llamada guerra de los fiscales. Hoy Emiliano Arias golpeó la mesa denunciando un nuevo antecedente. Se trata de un mail al que Tele13 tuvo acceso en el que Moya habría asesorado a uno de los oficiales indagados por Operación Huracán. Mismo caso por el que este fiscal ya enfrenta un sumario tras reunirse con altos mandos de carabineros. Estamos diciendo que el fiscal Moya actuó motivado por intereses personales. Él tiene su propia agenda de problemas que intenta resolver con esta denuncia y hemos acompañado evidencia concreta que así lo demuestra. En el correo el persecutor habría, entre otras cosas, sugerido que los teléfonos del caso debieran ser periciados por la BOCAR y no la PDI. Intentamos sin éxito contactarnos con el abogado del carabinero que habría participado de este mail. Sí respondió a Tele13 la defensa de Sergio Moya. Mire, de momento yo no voy a emitir opiniones sobre el particular. No me está vedado en este momento entregar información acerca de lo que pudiera estar o no pudiera estar en esa investigación. La controversia continúa y faltan antecedentes por revelarse. Tan pronto llegó Arias a declarar ante el fiscal Eugenio Campos, fue notificado de que la investigación administrativa en su contra se amplió. Pero, existe un nuevo hecho en su contra. Existe en materia disciplinaria una ampliación de cargos, no de cargos específicamente, sino que de la investigación. Por algunos hechos denunciados por una funcionaria del Ministerio Público, pero de la cual no tenemos todavía constancia de esa denuncia. Quien indaga si hubo delitos o no en el caso de Emiliano Arias asegura que tiene múltiples otras diligencias por realizar en este caso, el cual está recién empezando. Usted sabe que el Ministerio Público y el fiscal tienen que investigar, sea cualquiera, que no hay grupo privilegiado ni persona privilegiada. La ciudadanía tiene que saber efectivamente lo que está ocurriendo y eso es el mérito y la objetividad y la transparencia que va a dar esta investigación. Al cierre de esta nota, la diligencia aún no concluía. La defensa de Arias está analizando qué recurso emplear para revertir la suspensión que éste enfrentó de su cargo por las denuncias en su contra. Voy a ver la oposición.